Hola. Les quiero decir que muchísimas gracias por todo el apoyo recibido en tan poco tiempo. Sobre todo del vídeo del señor pelo. Que cuenta con 6,020 visitas. Y que además es mi primer vídeo más visto de todo el canal. Estoy muy orgullosa de todo mi trabajo y de todos los hermosos comentarios que ustedes me brindan en este canal. Cada vez somos más personitas. No puedo estar más agradecida con todos y todas. Antes de cerrar con broche de oro, tengo una pequeñita noticia. Tristemente me desactivaron la opción de debate en el canal. Así que este vídeo no solo será de agradecimientos. Si no, también para utilizarlo como medio de debate y etc. Bueno, hace unos días escribí un debate muy interesante. ¿Les gustaría que Alma, o sea, el personaje del canal que están viendo ahora, reaccione a series? La idea principal era que reaccione a la serie de Madness Combat. Pero como, ando con poco trabajo. Desearía que en los comentarios escriban que series les gustaría que Alma reaccione y tomaré todas sus peticiones en cuenta. Ahora sí. Espero que tengan un bonito día, tarde o noche. Nos vemos en otros vídeos. Bye.